Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad estoy en la super misión de terror genocidio de la segunda parte, muy difícil Justo voy a terminar en pelear con el luchador que está aquí, el último, ya que he completado todos los nodos Es con carne Antes de eso quiero mandar saludos a Johnny Pum, un selector mío Bueno amigos, voy a pelear con el luchador, acabo de comentar con carne Al terminar esto, vamos a ver los premios que me entrega Está cargando Vamos 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 y 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 a ver a reclamarlo entonces y 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